En este laboratorio de la Universidad de Jaén se ha aislado una bacteria capaz de eliminar metales pesados de las aguas residuales. Había unos 10 microorganismos que eran bastante buenos reteniendo metales pesados, pero dentro de ellos destacaba una bacteria, que fue la bacteria Klebsiella 3S1, que es la primera vez que se ha aislado y está ya en un banco genético. Con la bacteria se ha creado una película biológica instalada sobre un soporte cerámico en el interior de este tubo. Así, han creado un filtro biológico que limpia la corriente de agua residual. Esto sería luego después para montarlo en las estaciones depuradoras de aguas residuales, como un tratamiento terciario. Este es el que hay que afinar y eliminar determinados contaminantes, como por ejemplo los metales pesados, que no han sido eliminados en las etapas anteriores. El objetivo es construir filtros industriales para devolver el agua al cauce de los ríos, libre de zinc, plomo y plata. Estos tres metales son muy contaminantes y especialmente dañinos para animales y seres humanos que pueden acumularlos e intoxicarse. Y tiene más ventajas. Ponemos la bacteria, una vez que ha retenido el metal a nivel superficial, en un medio ácido, la bacteria suelta el metal. Y por tanto podemos recuperar el metal y volver a utilizarlo. En el caso de la plata, el proceso permite reutilizarla en nanotecnología y biomedicina.